Estos son los 11 titulares de Cracks MX. Santiago Jiménez se metió a la lucha por la bota de oro. Con sus tres goles el fin de semana, el Bebote llegó a 16 en liga y acumula 24 puntos en la búsqueda de este reconocimiento al mejor goleador de Europa. El mexicano está ahora en el noveno lugar de la lista que lidera Acor Adams del Montpellier. Mientras que Paco Bullo, leyenda del Madrid, cree que los merengues debieron fichar a Santi. Este era un jugador para ficharlo el año pasado por 20 millones de euros. Con 22 años le hemos visto jugar en el área, la aguanta de espaldas, arranca de medio campo y tiene una velocidad tremenda, dijo el exarquearon el chiringuito. Hay tensión en el Barcelona y varios medios hicieron ruido luego de que Joan Laporta visitó al Barça B y a Rafa Márquez tras su partido del fin de semana. Y es que aunque Xavi está firme como entrenador de los culés, medios en España dicen que este tipo de visitas solamente añaden tensión a la situación del club, pues Rafa Márquez ha sido puesto como el posible sucesor de Xavi. La Arcamón habló tras el pase de León a la Liguilla. Estamos clasificados, arrancan cuatro semanas soñadas para todo León, con el enorme privilegio de poder pensar en disputar una fase de Liguilla contra la América. En tres semanas vendrá el viaje a Arabia. Disfrutemos, disfrutemos, celebremos. Mientras que en Santos habló sobre el futuro de Preciado y Brunetta. El equipo ofensivamente tuvo cosas muy buenas. Bobby Brilla, Preciado siendo el goleador, Juan siendo un jugador desnivelante y por eso hay las posibilidades. Así que creo que, bueno, bienvenidas sean, se analizarán. Es un tema que lo define el club, lo hablaremos. Y bueno, se tomarán las decisiones que sean las mejores para el club de todo punto de vista. Lucas Romero reconoció que no recuerda el golpe que recibió en la cabeza. Perdí el conocimiento, acabo de salir de revisión y estoy bien. Desperté cuando estaba con el doctor y no me acuerdo de nada. Fue el mensaje del argentino. El perro está descartado al menos para el partido de ida contra el América. Una vez definidos los duelos de cuartos de final, varios reportes señalan que ya hay días para los partidos. América contra León y Monterrey frente al Atlético de San Luis se jugarían en miércoles y sábado, mientras que Tigres contra Puebla y Pumas contra Chivas serían jueves y domingo. En las próximas horas serán los anuncios oficiales. Con Carlos Vela como titular y jugando 78 minutos, el LAFC le ganó 1 por 0 al Gerald Saunders y se metió a la final de Conferencia Oeste en la MLS. Ahora los del Bombardero enfrentaron al Houston Dynamo, por lo que habrá duelo de mexicanos entre Vela y Héctor Herrera y la garantía de que un mexicano estará en la final por el título. Juegazo en las semifinales de la Liga de Expansión. El Cancún FC le ganó 3 por 2 a Mineros y con global de 3 por 3, las iguanas avanzaron a la final por mejor posición en la tabla. Alonso Vázquez y Rodríguez anotaron para Cancún, mientras que Magaña y Figueroa hicieron los goles de Zacatecas, pero ya no les alcanzó. La final será Cancún FC contra Atlante. Este lunes se definen las campeonas de la Liga MX Femenil. A las 8 de la noche Tigres recibe al América en el Volcán. Las Amazonas tienen la ventaja de 3 por 0 luego del partido de ida. Un año después de la Argentina contra México en Catar, Emiliano Martínez cree que el juego contra el Tri fue el más difícil para la Albi Celeste. Para mí fue el partido más difícil que fui a afrontar en el Mundial. Sabías que si no te salían las cosas te ibas a casa con la valija vacía, dijo el divo a la FIFA. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte al canal de MX. Yo soy Leslie y nos vemos pronto.